Bueno, desde el INDER Huila tenemos una noticia muy positiva para los 37 municipios del departamento del Huila y es que se van a girar 1.400 millones de pesos para procesos de formación deportiva. Desde el gobierno departamental encabeza nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y a través del INDER estamos muy satisfechos del trabajo articulado con diferentes alcaldías, con coordinadores de deportes, con alcaldes, porque este recurso direccionado para los procesos de formación deportiva va a permitir que más jóvenes cuenten con indumentaria deportiva, con monitores, con diferentes elementos de dotación que permitan que las escuelas puedan funcionar en los 37 municipios. Esta ha sido una gran ventaja tener estos recursos alrededor de estos 1.400 millones de pesos donde ya con algunas administraciones municipales hemos empezado conjuntamente y adicional a ello en un trabajo articulado con las diferentes ligas departamentales a priorizar un mapa vocacional del departamento del Huila en la parte deportiva. Por ejemplo, agradecemos mucho a la administración de Teruel donde se van a centrar en procesos de formación del fútbol playa y la lucha playa, donde queremos ser fuertes, donde ya tenemos jóvenes que hacen parte de la selección Colombia de lucha playa y donde también ya tenemos campeones internacionales en lucha playa, como es el caso también de Julián Horta. Y esto nos permite a nosotros tener algo muy importante en el Inder Huila y es la masificación de diferentes disciplinas en diferentes partes del departamento. Entonces aquí estamos haciendo un trabajo muy articulado, son 1.400 millones de pesos que se inyectarán a estos procesos de formación y no solo a una disciplina, sino a una diversificación de disciplinas como la lucha, como el tejo, como el fútbol playa, como el levantamiento de pesas y otras tantas que empiezan a ser prioridad en el sur, en el occidente, en el centro del departamento y por supuesto en el norte.